La selva es la sensación de Yui y Cui 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 Este es el baile que se va a ir a la selva, va a pasar a bailar Se baila con el ritmo y particular, es la salsa de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la planta Baila con el ritmo y particular, es la salsa de la noche Y las patas, las patas para atrás, es el baile que se va a ir a la selva Vamos a pasar a bailar, se baila con el ritmo y particular, es la salsa de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, se ve la vida, la imperio de la noche Baila con el ritmo y particular, es la salsa de la noche Y las patas, las patas para atrás, es el baile que se va a ir a la selva Vamos a pasar a bailar, se baila con el ritmo y particular, es la salsa de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Baila con el ritmo y particular, es la salsa de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies, los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Y los pies al lanzar, se ve la vida, la imperio de la noche Gracias.